Las arañas gigantes pudieran existir, esas que han salido arrastrándose de las peores pesadillas. Estas de comunales criaturas se las conoce como la J-Bafofi, araña gigante, que se pronuncia Che-Bafofi, en África Central. Mucha gente podría definir una araña gigante como uno que es más grande que su mano. Algunos pueden pensar en grande e imaginar la terrible araña, Goliat, que se alimenta de pájaros y que habitan en los rincones más oscuros de la antigua selva amazónica. Ese terror de ocho patas abarca la friolera cantidad de 35 centímetros y tiene un temperamento feroz. Desafortunadamente, estas personas no están pensando lo suficientemente grande. Existencia araña gigante congoleña. ¿Crees que esta es una araña gigante? Piénsalo de nuevo. La araña gigante congoleña El tamaño de la araña gigante congoleña, si se incluyen sus patas, se dice que es de hasta 1.5 metros de ancho. Según los criptozoologistas, investigadores que estudian criaturas desconocidas que no han sido reconocidos por la ciencia ortodoxa, la mayor parte de la J-Bafofi habita en el Congo. Los nativos cuentan historias de gigantes telarañas barranidos que las arañas construyen, similares a una trampa de araña. Ver también, los nativos africanos matan dinosaurios. La mayor parte de las muchas historias anecdóticas describen a las arañas cavando un túnel superficial bajo las raíces de los árboles y camuflandolo con una gran cama de hojas. Entonces crean una red casi invisible entre su madriguera y un árbol cercano, poniéndole trampas en todo esto con una red de hilos de alerta. Alguna desventurada criatura, que pronto terminará en el menú, disparará el hilo alertando a la araña. La víctima será perseguida dentro de la red. Este atrapamiento predatorio es similar a algunas especies de tarántula. Existencia araña gigante congoleña Mantenerse a distancia de estas trampas es lo ideal, a no ser que quieras convertirte en su cena. Presumiblemente, los huevos de la J-Fobafofi son de un color amarillo blanco pálido y con forma de maní. Los nativos afirman que las crías son de color amarillo brillante con un abdomen de color púrpura. Su coloración se vuelve más oscuro y marrón a medida que maduran. Algunos de los nativos indígenas de las regiones en el Congo donde el J-Fobafofi se ha visto afirman que la araña era una vez muy común, pero con el pasar del tiempo se ha vuelto muy poco frecuente. Un encuentro aterrador aparte de los testimonios de los nativos, el relato más completo por los occidentales aparece en un libro llamado Criptozoological por George Everart. En la página 204, Everart relata la terrible experiencia de una pareja de ingleses viajando a través de una región de la selva de lo que ahora se llama el Congo. R.K. Lloyd y su esposa estaban viajando en automóvil en el Congo belga en 1938 cuando vieron un objeto grande que cruzaba el camino delante de ellos. Al principio, pensaron que era un gato o un mono, pero pronto se dieron cuenta de que era una araña con patas que abarca casi un metro de un lado a otro. R.K. Existencia araña gigante congoleña nativo africano comparado en tamaño con la J.Bafofi el famoso naturalista y criptozoologista William J. Gibbons, que ha cazado para lo que algunos piensan puede ser un dinosaurio africano vivo llamado Mokelembe. En su tercera expedición en busca de la criatura se encontró con nativos que relataron sus experiencias con arañas gigantes. R.K. Compartió su experiencia con los lectores a su regreso a Canadá, en esta tercera expedición al África Ecuatorial. Aproveché la oportunidad para preguntar a los pigmeos si conocían tal criatura, la araña gigante, y de hecho lo conocían. Se habla de la J.Bafofi, que es una gigante o gran araña. Ellos describieron a la araña que es generalmente de color marrón con un abdomen púrpura. R.K. Ellos crecen mucho hasta alcanzar un enorme tamaño, con una separación entre las patas del al menos un metro y medio. Los gigantes arácnidos entretejen una guarida hecha de hojas de forma similar a una cabaña pigmeo tradicional y tejen una red circular, dice que es muy fuerte, entre dos árboles con un hilo estirado a través de un sendero de animales. Ver también, los pterodáctilos aún siguen vivos, esta es exactamente, la misma descripción que otros investigadores han escuchado. Aunque la araña parece haber sido visto por todo en el Congo, se ha informado que las mismas, o similares, arañas habitan en Uganda y la República Centroafricana. Estas arañas gigantes que habitan en el suelo se alimentan de los antílopes forestales diminutos, árboles, pájaros y otros animales pequeños, y se dice que son muy peligrosos, por no mencionar altamente venenosas, afirma a Gibbons. Se dice que las arañas ponen huevos blancos, del tamaño de un maní en un clúster, y los pigmeos dicen que da un nacimiento amplio cuando fueron encontrados por ellos, incluso los han matado en el pasado. Las arañas gigantes eran muy comunes, pero ahora son algo raro de ver. Existencia araña gigante congoleña Los nativos africanos saben lo que es encontrarse cara a cara con un ajwafofi. Muchos de los nativos describen las arañas como una vez siendo numerosas, pero ahora es una especie desapareciendo. La invasión de la civilización bajo la forma de bosque lluvioso siendo convertido en la agricultura pudo haber alejado a las arañas desde sus hábitats naturales. A pesar de que sus números están disminuyendo, ellos todavía se encuentran de vez en cuando. El jefe de vaca, Timbo, casualmente nos mencionó que una araña gigante había establecido su residencia en el bosque detrás de su aldea en noviembre de 2000, cuando yo y David Wetzel de Neuampshire le habíamos visitado. Él no creía que hubiéramos estado interesado en la criatura ya que nuestro interés estaba centrado en Mokel en Bembe en el momento. Evidencia valiosa nos había iludido. Los criptozoologistas, como cualquier otro investigador, a veces sólo obtienen la información que ellos específicamente solicitan. Si estos gigantes en realidad existen, su fisiología es sorprendente. Como algunos entomólogos han señalado con acierto, las arañas de ese tamaño tendrían que superar las limitaciones de su exoesqueleto. Además de ese obstáculo, muchos de los arácnidos más primitivos tienen un sistema respiratorio primitivo de pulmones en libro o pulmones laminares. Las arañas modernas, sin embargo, a menudo tienen una tráquea y pulmones en libro. Esta combinación permite un corazón más pequeño, el flujo de sangre siendo más eficiente y una mayor velocidad y resistencia. Si existen las arañas gigantes congoleses, que lo más probable es que tenga tanto tráquea y pulmones en libro. Al preguntar a nuestro grupo de seis guías Vaca, el relato de Gibbons continúa. Todos han visto estas arañas en un momento u otro, y afirman que son muy capaces de matar a un ser humano. De acuerdo con los Vaca y los cazadores Bantú que los han encontrado, las arañas gigantes fueron una vez sorprendentemente común y con frecuencia construían sus guaridas muy cerca de pueblos humanos. Se han convertido en muy raros ahora, gracias principalmente a la deforestación de África central, pero miles conjeturas sería que todavía se pueden hallar en números en los bastos y todavía virgen bosques del ex-Congo belga o Zaire, donde el yoyt se encontró una en 1938. Jibbons conocía personalmente a los yoyt y añade que el señor yoyt trató de tomar una foto de la araña mientras la señora yoyt estaba muy afligida por el miedo y lo único que quería hacer era volver a su casa en Rhodesia. Abundan otras historias de arañas gigantes. Algunas de las historias son más que relatos irregulares contadas en las aldeas de los misioneros sin nombre cuyos cargadores fueron asesinados por las arañas gigantes. Un misionero inglés llamado Arthur Siemens relató un incidente que tuvo lugar en Uganda durante la década de 1890. Mientras realizaba caminatas cerca de la orilla del lago Ñasa, sus cargadores se enredaron en una red monstruosa y varias arañas gigantes rápidamente descendió sobre ellos, inyectando a los hombres de un veneno tóxico. Más tarde todas las extremidades de los hombres hincharon, crecieron con fiebre, estaban delirantes y luego murieron. Siemens afirmó que alejó a las arañas gigantes con su pistola. Si las arañas en el Congo es real o un mito aún está por verse. Y es de esperar, quien quiera que sea el investigador que la esté buscando vea a la araña gigante antes de que eso lo vea a él.